¡Seguimos viviendo la palabra! Llegamos al capítulo 37 del libro del Génesis, versículos 19 y 20. Vamos a hablar de José, José el soñador. ¿Qué nos dice el texto? Dijeronse pues unos a otros, ahí viene el soñador. Ahora bien, ea, matémoslo y arrojémoslo en una cisterna. Y diremos, una bestia feroz le ha devorado. Pero así veremos en qué paran sus sueños. Los hermanos de José estaban envidiosos. ¿Por qué? Porque José había hecho público su deseo de dominar a sus padres y a sus hermanos. Lo cual se va a cumplir posteriormente cuando esté en Egipto. Ya lo veremos más adelante. También es muy claro que el respeto por la vida hace que José conserve la suya. No lo mataron, lo vendieron a unos mercaderes. Llama la atención también cómo Jacob, que había mentido, había engañado por muchas veces, ahora se va a ver engañado por sus propios hijos. En el texto bíblico todo se paga. Si mentiste, te mienten. Así es el texto bíblico y más en el Antiguo Testamento. Dios va a manifestar su acción, su obra, sus designios en medio de los inesperados y torcidos, quizás, acontecimientos del ser humano. Pero siempre recuerda que tienes que ser prudente, que no te pase lo de José. Contarle a todo mundo tus anhelos, contarle a todo mundo tus proyectos, ya que en ocasiones te puedes encontrar envidias o enemigos aún. El silencio no te hace débil, te hace sabio. Recuerda siempre eso, porque todo esto va a ser para la gloria de Dios.